No te apures cara blanca que no tengo quien me espere Nadie extraña mi retardo para mí siempre es temprano para llevar No te apures cara blanca que al llegar me quedo solo y la noche va cayendo y en sus sombras los recuerdos lastiman más Me achica el corazón salir del color que me se perdió Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copo de olvido caña en la pena llama que me abraza mal que no remedia pena que se alarga Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más No te apures cara blanca que aquí al río del pescante mientras ando traqueteando y soñando como cuando la crucí No te apures cara blanca No te apures cara blanca que no tengo quien me espere como entonces cuando iba compadreando la alegría de ser feliz Me achica el corazón salir del color porque me se perdió Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copo de olvido caña en la pena llama que me abraza mal que no remedia pena que se alarga Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más